¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Silent 1. Yo soy Olvide y en este video les voy a enseñar cómo hacer diferentes tipos de bajo. Vamos a comenzar. Tengo aquí Silent. Ahí está el sonido predeterminado. Recuerden Control-J para hacer la inicialización. Muy bien. Y bueno, recuerden que si quieren saber qué es las características que debe tener un sonido para que sea considerado un bajo, lo pueden ver en la parte de aquí arriba, que es parte del curso de diseño de sonido. Muy bien, vamos a comenzar con algo bastante sencillo. Voy a utilizar un diente de sierra. Vamos a bajar unas dos octavas. Vamos a poner una envolvente como este tipo. Vamos a poner la polifonía en uno. Y vamos a poner también aquí el modo legato. Ok, para que no se estén encimando las notas. Ahora vamos a poner una envolvente aquí de filtro. Vamos a poner un filtro paso bajo. Vamos a poner un poco de drive. Bueno, si quieren hacer ahí, estamos invirtiendo la fase. Ahora vamos a poner aquí una envolvente en el filtro A y vamos a hacerlo percusivo más o menos como esto. Vamos a cambiar ligeramente la posición del filtro. Ok, aquí como activé el modo legato y no tengo nada de sustain se va desapareciendo y podría ser algo como esto. Pero si quieren utilizar el modo sustain para que jueguen con el filtro, van a subirle aquí. De esa manera pueden ustedes dejar una nota oprimida y jueguen con el filtro. Ok, esto es un bajo bastante sencillito, pero muy elemental para cualquier tipo de música electrónica. Vamos a hacer otro bajo. Voy a clonar este que tengo aquí. Lo voy a inicializar otra vez y vamos a utilizar de nueva cuenta. Ahí está el diente de sierra. Pero esta vez vamos a utilizar unas cuantas voces. Voy a utilizar unas cinco, por ejemplo. Ahí está. Estoy apagando el retrigger. Vamos a ponerle algo de detune. Ok, vamos a activar otra vez aquí el modo legato. Le subimos el portamento. Ahí está. Bastante lento. Voy a ponerle yo creo que más. Vamos a poner aquí el filtro paso bajo y un poco de distorsión. Ok, y vamos a darle un envolvente al filtro. Vamos a poner aquí el cutoff A. Vamos a ponerle una caída lenta y un sustain por acá. Un poquito de release. También aquí le vamos a dar algo de release porque este es un bajo más o menos estilo pad. Y un poquito de modulación. Vamos a darle todavía yo creo que más y una caída más lenta. Ok, ahí está. Le podemos dar un toquecito de reverberación para que suene como que más grande, más épico. Ahí está. Y si lo quieren engrosar, pueden aplicar un poco de chorus. Vamos a ponerle un rate bajito. Y listo. Ahí lo tienen. Vamos a hacer otro bajo. Vamos a ponerle clonar. Lo voy a inicializar. Y vamos a hacer algo que puedan utilizar para géneros un poco más duros. Vamos a bajar de nueva cuenta dos octavas. Voy a ponerle un poquito aquí de voces. Vamos a re-trigger. Está un detión suave. No tampoco está tan exagerado. Vamos a ponerle un filtro paso bajo, pero esta vez vamos a poner una resonancia muy alta. Vamos a poner aquí otra vez polifonia en uno, modo legato. Ok, y vamos a activar también aquí la envolvente para el filtro. Vamos a darle un toque aquí de ataque. Ok, pueden escuchar que está bastante marcada la resonancia. Y bueno, esto ya podría ser un bajo en sí. No, por ejemplo, si lo manejan ahí con el filtro más cerrado. No, así que bueno, ahí podrían dejar ustedes, si les gusta, ese tipo de bajo. Pero vamos a ir un paso más allá y lo vamos a distorsionar. Vamos a poner aquí distorsión, lo vamos a activar y ese puede ser otro tipo de bajo. Bueno, aquí como tip antes de pasar a la distorsión que quiero. Podemos cambiar aquí el LFO para que esté alrededor del cutoff. Y ahí está, muy, muy suavecito. Para que cuando el filtro llegue a su posición estática, tenga todavía algo de movimiento. Y no se quede como que siempre en el mismo lugar. Y de esa manera, si hacen el juego... No, ya pueden hacer algo como eso. Pero bueno, la distorsión que me interesa es esta. Cualquiera de los dos, el de Bit Crush o el de Decimate. Vamos a utilizar el de Bit Crush. Ok, ya obtiene un carácter como... Bastante ruidoso. Y si lo utilizan el de Decimate... Pueden obtener ese carácter que es como tipo Joy, ¿no? En lo que hace el de Woj Woj, que se usa mucho luego en Dubstep. Y bueno, ahí lo deje sostenido. Pero pueden también cambiar algo para hacerlo así. Ok, voy a dejarlo en la parte de arriba. Y como ahí está aplicándose el LFO, pueden ver que todavía hay como que un ligero movimiento. Vamos a hacerlo más estéreo. Y pueden modular, ¿no? Tal vez el LFO, esta vez que controle la cantidad de distorsión. Vamos a ponerlo bastante rápido. Ok, ahí tiene entonces otro bajo. Esta vez vamos a hacer algo como que más duro todavía, más distorsionado. Ahí está. Voy a utilizar el diente de sierra. Como se dan cuenta, el diente de sierra se utiliza bastante. Voy a poner una resonancia muy, muy alta también en el filtro paso-bajo. Pero esta vez el filtro va a estar muy cerrado. Vamos a subir ahí el Drive. Ok, ahí está el punto que quería. Y vamos a aplicar una distorsión bastante fuerte. Voy a poner aquí la distorsión y el Overdrive. Voy a bajar la polifonía. Pongo aquí otra vez el modo legato. Vamos a subirle un poquito. Vamos a darle también unas cuantas voces para que tenga un toquecito estéreo. Vamos a poner el modo Retrigger apagado. Y pueden jugar con el Cut-Off. O lo pueden dejar más apagado y luego activar el Keyboard Tracking. Ok, de esa manera, dependiendo de la nota que ustedes están oprimiendo, está moviéndose el Cut-Off. Y si sienten que le hace falta un poco de cuerpo, podrían activar, si quieren, aquí un oscilador. Ahí está, simplemente es un ondo senoidal. Está aquí, vamos a ponerlo dos octavos más abajo. Que aquí, bueno, yo les recomendaría que utilizaran una instancia diferente. Para que la onda senoidal no fuera afectada por la distorsión y de esa manera tuvieran todavía más control. Vamos a hacer una última más. Esta va a ser... Vamos a utilizar el arpegiador. Vamos a hacerlo otra vez con una onda senoidal. Lo voy a bajar. Vamos a hacerlo de esta manera. Ahí está, le voy a poner un poquito de Detune. Ahí y una envolvente. Hacemos que esto esté en un filtro paso bajo. Algo más o menos así. Ok, es una más o menos bien. Ahora vamos a ir aquí a la parte del arpegiador y vamos a cambiar al modo de Step. Vamos a ponerle Grab para que sean únicamente los primeros cuatro steps. Y el que está aquí, el tercero, sería 1, 2, 3, 4. Este lo voy a utilizar aquí en una octava más arriba. Y el Velocity, vamos a dejarle el del Step y que no suene el primero. Voy a subir el tiempo. Y listo, ahí está. Con una sola tecla, tengo una secuencia de un bajo estilo trance. O podemos hacer algo todavía más interesante. No sé, podemos hacer una secuencia. Vamos a ponerle aquí el Grab para que ahora esta vez lo haga en 8. Todos los steps que estamos viendo aquí en la página número 1. Voy a borrar este de acá. Ok, y esto ya podría sonar algo así como un poquito más de Side Rance. Vamos a dejarlo así tal vez. Y bueno, esto recuerden que va anclado al tempo. No está aquí la sincronización. Voy a subirle a un tempo más adecuado. Y pues listo, ahí lo tienen. Con esto ya vimos diferentes tipos de bajo. Espero que con esto les sirva un poquito, ¿no? Para darse una idea de qué es lo que tienen que hacer. Recuerden hacer ingeniería inversa. Analizar algunos de los presets que ya trae incluidos. Para que, bueno, ustedes lo puedan implementar en sus propias ideas para bajos nuevos. En el siguiente episodio vamos a estar viendo algo muy importante. Y son los leads o solistas. Por eso no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Para que no te vayas a perder ninguno de los próximos videos. Porque si no la activas es como si no estuvieras suscrito. Si quieres que mezcle o masterice alguna de tus canciones te puedes poner en contacto conmigo. Con todas las redes sociales que están aquí abajo en la descripción. O también puedes visitar mi página oficial allbytemusic.com. Donde podrás encontrar toda la información de mis servicios. Al igual que samples, presets, plantillas, selección de equipo y mucho más. Eso sería todo por este video. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!